Ahora el supermercado va hacia vos. Comprá online en todoatucasa.com.ar y recibí tus productos en menos de 24 horas. Bueno, se dio la marcha del orgullo en San Carlos de Bariloche LGBTQ+, culminando una nueva semana con una nutrida agenda de actividades. Cientos de personas pasaron y acompañaron la jornada que comenzó a las 14 en el Centro Cívico. En las calles de Bariloche se realizó esta décima marcha del orgullo pura música, alegría y baile como se puede ver. Agustín Flandes, integrante de la mesa organizadora de la marcha del orgullo, hizo un balance de la semana. Dijo que hubo cantos y consignas, números de danzas. Fue una verdadera fiesta y se desarrolló todo con total alegría y festejo. También comentó que en el acto final en el Centro Cívico hablaron las familias de adolescencia trans. Un punto a destacar es que en esta ocasión el lema que acompañó a las actividades fue Reconocer es reparar. El respaldo a un proyecto de pensión para las personas trans que atravesaron la última dictadura militar y la primera etapa del regreso de la democracia. Épocas particularmente duras para quienes decidían mostrarse tal cual como se reconocían.